Hola, en nuestro canal Madvechi nos piden ayuda con este ejercicio. Dice, en un colegio trabajan 30 profesores de física o matemática. Si 15 enseñan física y 18 enseñan matemática, ¿cuántos enseñan matemática y física? Vamos a explicarlo. Para resolver este tipo de ejercicios, utilizamos un diagrama de Venn. En este caso se trata de dos conjuntos, uno que me va a representar el de los profesores de física, voy a llamarlo F, y otro que me va a representar el de los profesores de matemáticas, lo voy a llamar M. Cuando a mí me dicen que hay 30 profesores de física o matemáticas, esta O corresponde a unión, unión de esos dos conjuntos, que gráficamente vendría siendo todo esto que he coloreado de azul. En cambio, cuando me dicen matemática y física, esta I se refiere a la intersección, a lo que está repetido en esos dos conjuntos. En la gráfica corresponde a esta región de acá, que pertenece tanto al conjunto de los profesores de física como al conjunto de los profesores de matemáticas. Cuando ya tenemos claro eso, nos queda sencillo resolver el ejercicio, porque si yo tengo 30 profesores en total acá, sé que aquí hay en total 15, y en este conjunto hay 18. Si yo sumo 15 más 18, eso me da 33, pero resulta que solo son 30 profesores que yo debo tener acá. Por lo tanto, me están sobrando 3 profesores. ¿Qué significa? Que hay 3 profesores que están repetidos, que hacen parte de los dos conjuntos. ¿Dónde los debo ubicar? Aquí. Esa es la respuesta de tu ejercicio. Hay 3 profesores que enseñan a la vez matemáticas y física. Este diagrama, para completarlo, y para que verifiques que es correcto lo que estamos haciendo, tú dices, si son 15 profesores que enseñan física, ya aquí tengo 3, me hacen falta 12. Acá. ¿Cuántos hay en física? 15. En matemáticas son 18, pero ya tengo estos 3. ¿Cuántos me hacen falta? 15. 15 más 3, 18. Profes de matemática. Ahora, si yo sumo todo esto, 12 más 3, 15 más 15, 30, es el total de maestros que tienen en ese colegio de física o matemáticas. Respuesta de tu ejercicio, hay 3 profes que enseñan matemáticas y física. Espero que hayas entendido toda la explicación. Si necesitas algún tutorial de un ejercicio relacionado con este tema o cualquier otro de matemáticas, me dejas un comentario. Te agradezco mucho si le das un like al video y si te suscribes a mi canal. Seguimos en contacto. Éxitos. Bye.